Sí, al principio me cuesta comentar, pero después estoy más disponible Igual en esta se me va a complicar un poco, viste, por el hecho de que Bah, no sé, igual no conozco quiénes van a participar Pero Se me hace un poco más complicado cuando pasan Ahí está cuando está el stream y toda la gilada Sí, sí, dame un minutito Pasa que hago el tweet, lo paso por todos lados Uy, de paso ahora el challenge Yo tenía muchas ganas de comentar, pero bueno, ya fue Dale, igual, gracias No hay problema Eh, a ver, eventos ¿Ya llegaste a encontrar el link? Eh, sí Dale De hecho, ya lo tenía abierto, pero lo cerré sin querer Más allá de 2A, Samsung A ver Eh, bueno, ya que tenés ¿Sansun participa? Sí Vamos a llamarlo principiante No, no ganía muchos porque no esperaba con mucho esa nota Ya que tenés el link abierto, Lucas Si querías recomendar alguna pelea para empezar Sí Yo creo que Taicito vs Marshall El Rau, ¿está en serio? ¿En serio? Sí Sí, el Rau Y el Mato Ah, bueno A ver, tenemos Rau Matu Silence 344 Linerine TK Gasfil Isa Notsume-chan Taicito Marshall Banana Samson 21 Samson 22 Alcanot 77 Bueno, conozco a unos cuantos, ¿eh? Matu, Rau, ZK Empecemos con Taicito Empecemos con Taicito, por su amor, ya no ganamos No, obviamente no va a ir todo al stream Ah, ya estamos Ah, perdón Estaba ocupado Eh, ¿qué decías? Oh, vamos a hacer el Taicito de Marshall Ah, perdón Bueno, que ya está el stream, ¿verdad? Sí, sí Avísame cuando va a empezar la pelea Ah, cierto, está en Torneos y Ligas Van a poner la IP, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno Bueno, ya Vamos a hacer eso en stream Espera que le aviso a todos los muchachos Dale Dale Espera que abro el El caster A ver ¿A quiénes marcaste? ¿Solamente una? ¿Ahora? Bueno, bueno Bueno, bueno Ahí puso la IP de Taicito Ya me meto Eh, ¿quién? Está ahí, está ahí Ahí está Jaja, qué heal Todavía no entré al oponente, creo No, todavía no Me metí por Neple y casi No puedo jugar con él Ah, sí, sí Sí, a veces pasa Expectate Bueno, mientras tanto No sé Torneo suizo para principiantes FT3 A ver las reglas El ganador no puede cambiar de personaje Solo la luna Hasta que pierda o se enfrenta a otro jugador Así que estén atentos Si su partida está marcada con La estación de stream Tienen que esperar Para que les indique para jugar Ahí están Metete en la partida Si, el torneo va a ser un suizo Regular, o sea Un suizo Jeje Todo va a ser FT3 Y por ahora Vamos a mandar una partida Y más tarde vamos a poner más Eh, ¿ya entraron ahí? Bastante estándar Con las reglas estándar Sí, ya entraron Están en... Ah, todavía me colgué ahí Ah, espera, espera, espera Taisito versus Cusa bolsa de basura No sé qué mierda Cusa bolsa de basura ¿Quién es eso? Escusa Ese es el Marshall A ver, listo Marshall Banana vs. Tai Avísame cuando estés sincronizado Para que ni siquiera abría el juego Ay, ay, ay vamos ya aprovecho para... me voy a poner la música que juego se me tiene que acostumbrar la PC al juego si no... tarde en entrar tenes que abrirla una vez despide la ultima bueno, te aviso cuando estoy sincronizado aunque todavía no... así me quedo oscura la jugada bueno, vamos de vuelta ok 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 Avisame, si no les aviso que vayan jugando Que le mande nomas, porque se ve que va para el rato Dale, si mejor por ahora Ah, ahí me estoy sincronizando Bueno, ya vas a estar Bueno, 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 ¿con qué personaje decís que van a empezar? Ah, no está actualizado Ahí está Mira, Marshall Marshall hace rato que no juega a Melti, pero yo me acuerdo que cuando comenzó a jugar Tengo que bajar el volumen al juego porque no te escucho, te escucho muy bajo Dale, si Si, si tenés el juego muy alto y toda la música al palo, no me vas a escuchar Si, 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 te escucho, te escucho Me avisan de stream como se escucha Creo que está muy fuerte el juego, me avisan cualquier cosa Ah, bueno ¿Qué están haciendo estos jugadores? ¿Están boludeando en cara y te sale? ¿Ya empezaron? Si, hace rato Estaba sincronizándote todavía Ah Si, si Recién Mi pantalla recién se estaba Empezó la pelea Dale, si No, entonces si Fijate, si no estás Si te parece que estás muy atrás, le aprietas la barra y se acelera Si, está acelerándose Bueno, primer round veo que fue para... ¿Quién es? ¿Quién? Ah, también era Lem ¿Verdad? Si Bueno, le ganó con barrera de rayos por lo que veo No Si, estás muy bien Si, lo estaba... La primera dos rondas lo estuvo recontra... Ah, el gran último Lo estuvo recontra volviendo, mirá, te spoileo Pero se la dio vuelta Si, si Eh... Ahora cambiaron a... Cambió a Marshall a Nanaya No sé si... Si, si No, ya vas a alcanzar, ya estás cerca Estoy... Si, estoy llegando A ver, jugando en neutral Muy bien, Shale ¿Pinero el combo para Corso? ¿Dropeo? ¿Pinero el combo para Corso? ¿Apretá la barra por las dos, Lucas? No, ahí se me ralentiza, boludo Ah, ahí está Ah, bien Así que... Combo de Nanaya Están los dos con la misma vía Recupera vía con Blue Hit A ver que cubre bien Ah, se comió el guarbine Le hizo el ex guard, pero se olvidó del trope Capaz que lo hizo... Muy lento, boludo 1-0 a Marshall A ver, jugando en neutral A ver, jugando en neutral 5G golpea Muy difícil confirmar eso Se puede, pero... Es complicadísimo A ver, combo Tengo la presión Jugando en neutral Ya por ahora... Ahora cuando pueda te apuede... Doble contra ahí Doble contra ahí Tenemos presión Oh... Doble Orge Combo de Len Dorito dejó ahí... Oh, se sale con DP Trae... ¡Ay! Trae al Dorito Igualmente quedó de ventaja Segundo round para... Segundo round para... Para... ¿Santa era? ¿Santa era? ¿Santa era? No... 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 Ni lo piensa... Usa el burst de una... Tiene combo ahora... A la skin... Dorito... En la presión... Está resaltando... Cae pero no cubre... Se come otro combo... Un combo más... Si... Pero tiene Blue Hit... Oh... En serio ese Blue Hit ahí... Corta ese counter... No puede terminar el combo... 5B... Si golpea... Jejeje... Recupera vida... Neutral a un... Dorito... Ah... Combo final para Marshall... Y esto... 1 a 1... ¿Verdad en el Global? Si... Me olvidé del Scoreboard... Si... 1 a 1... A ver cómo empieza esto... Arranca poniendo Dorito... Pero... Se come un JC... No... Eso era mucho daño... No pudo confirmar... Muchos traves por ahora... Dorito neutral... Activa el Dorito... Y espera tranquilamente... Oh... JC... Entra bien... 4K... Otro Dorito... Ah... Dos la counter... Al Dorito... Bien... Extended el combo... A la skin... Bien... Voy a recuperar la vida... Debería recuperar la vida... Oh... Elige Blue Hit siempre... Jeje... Si... Me parece que... Está sobrando un poco... Me parece de acá... Se ve que Marshall... No juega con la luna full... Ah... No puede confirmar... Activa Dorito... Vuelven al neutral... Otra vez... 12... Entra... Ah... Guarine... Guaruine... Guaruine... Ese Guaruine... De definir la partida... Ah... 12 counter... Combo... 3K... 800... Deja Dorito... Activa... No puede confirmar... Vuelven al neutral... Ahora tiene presión... Una menaya... A ver... A ver... Command Row... A ver... Sala de confirmar... Combo para Santa... ¿Qué? No fue... No... No... No te lo puede creer... No... No te lo puede creer... Yo creo que después está muy enojado... Está ahí... Ah... Es FT3 esto... Ya hemos habido el liar... Sí... Sí... Es FT3... Bueno... Van 2 a 1 en el global... Arranca poniendo Dorito... A ver... Se juega el neutral... Ah... Dash 2A... Entra el combo... 3K... A ver... A ver... Uy... Trata... Trata de agarrarlo con el... ¿Qué es eso? 2-1-4-A... Vuelve Shield Counter... No puede terminar el combo... BP... Tampoco confirma... Traería con el Dorito ahora... Jaja... De vuelta... J2C... No puede confirmar... Instant Hit... Se escapó fácilmente de ahí... Ah bueno... Fue buena esa... El combo improvisado... Sí... Se me hace que no le salió... Pero... Improvisó en el... Bueno... Dash 2A... Puede confirmar... A ver... No... Si... Una de las cosas... Difíciles de FLN... Que... Que... Noto mucho en bosses... Que es... Algunas cosas son muy difíciles... De confirmar... Si... No... Eh... Hay muchas cosas que no llegaste... Eh... Por ejemplo... Si el... Tu 5B pega... A... A media altura... Ves... Si... Es muy difícil... Tienes que tener mucha reacción... Y... Principalmente eso... A ver... Dejadurito... Otro... Dejadurito... Y ahora la va a cancherear... No... No mató nada más... No, no, no... Ganó más... Está bien... Está bien... Ahora... Vamos a decidir... Se completa la ronda... Si... Eh... Si... Si hay quienes van... Dame un minuto... Un segundo... Bueno... Ahí está la nueva ronda... Eh... Podemos mandar... Uh... Esta se ve muy interesante... Matu vs Sanson... ¿Por qué no? Si... Si creo que... Sanson... No juega mal... Del todo... Como tantos dicen... No, no... Eh... Es buena su... Es buena su cielo... Eh... Tienen poca esperanza... De hecho creo que le va mejor... Eh... Probablemente su problema sea que le va... Le va mal... En... En torneos y cosas así... Porque cuando juegas casual... Se le nota... Que juega más... Más relajado y... 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 Juega mejor... Si... Sanson... Noto que... Como que no le da mucha bola a los torneos... Entonces no tiene mucha... Experiencia... Eh... Como que... ¿Quién sigue ahora? Ahora va... Matu vs Sanson... Fijate ahí que dejó la IP Matu... Ah... Dani dijo que va a comentar ahora cuando termine... Cuando se libere... Así que por el momento... Te hago el soporte y... Te hago la... El doble comentario y después cuando se meta Dani los dejo... No, no... 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 Ya entraron los jugadores en realidad? Si, están en Character Series... Si, si... A ver... Ahí esta voy abriendo... Si. Estos jugadores que se ponen un testamento de nombre... Si... Son adorables los jugadores a veces... Por decirlo mínimo... Bueno, esperando a sincronizar Wow, el nombre de moto es bastante político, eh Eh, ya estoy sincronizado yo Yo no sé por qué, se traba mi juego A ver A ver, a la puta madre A ver, se me quedan en el túnel ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo puedo jugar con el stream abierto? Samsung, cerrá el stream No, trata de no hacerte video O sea, entiendo que te gusta la onda A ver, querés escuchar qué dicen de vos Pero si querés eso, podés después ver el... El voz, el historial, a ver qué dijeron Cortá el stream por ahora mientras jugás Después volvés, no pasa nada No te perdés de nada Bueno, del lado uno tenemos a Samson y del lado dos a Matu ¿Por qué la... ¿Cómo te parece que va a ir esto? ¿Del lado uno quién está? Samson Gracias, sí, voy a poner los nombres en la tabla Yo creo que va a ganar No hagas spoiler Comentame qué te parece nomás Ah, bueno ¿Qué me parece del matchup? No me acuerdo que lo jugaba antes La verdad no... No me acuerdo que hayan jugado antes Yo diría... Sí, ahora que lo pienso no recuerdo un choque entre estos dos alguna vez Samson es muy... Es muy ofensivo, le gusta mandarse de pico Y Matu juega bastante defensivo Así que yo creo que... Matu va a tener la ventaja nada más por eso Porque en caso se va a suicidar como un boludo Como siempre lo hace Bueno, vamos a ver qué pasa Empece a ti vagueando A ver, voy a neutral, voy a neutral Oh, primer combo de Samson Confirma con X Creo que podía confirmar de otra manera, pero... No, 4K sirve Ah, Overhead no puede confirmar Vuelve a neutral Ahora presión de Matu Ah, y ese teleport lo vendió Samson aprovecha Combo ¡Wow! Buen dodge Buenísimo, ¿verdad? Pero no hizo nada después Es como que lo hizo para... Para hacerse vivo, nada más A ver... Yo le he tirado el dodge Uh... Buen... Buen X A ver si puede confirmar y mata No, no llega a matar No, escalea mucho eso, obviamente Ah, tiene noticema Presión Matu no bloquea La explosada, no quiso cubrir Matu Primero round para Samson A ver cómo arrastra J2B Warwin E J2B se golpea, no puedo confirmar Uh... J2B con... Uh, viene el cambio al lado y confío A la esquina... A la esquina... ¿Otra vez? ¿Qué es? Jaja... Matu, pará Tiene combo Samson Epa, epa, ¿qué pasa acá? Wow, confirma Bien... Inesperado... Tiene round para... Para Samson Bueno, me contaron que Matu no estoy jugando mucho últimamente, así que... Se nota, se nota A ver... Si, eh... J2B Si bloquean el J12 de Ciel Elige hacer mixup de vuelta Lo mete, no puede confirmar Es bastante mayor Uy, ¿de qué te están sirviendo con mixup? A ver, bueno, neutral Si él tiene ventaja a larga distancia Mete cuchillos Oh... Eso duele Desde un JC Va a 4K A la esquina... Le importa 2A Se paró con 2A, o sea que no es un DP Lo agarró así Jaja... What? Uh... ¿Qué le está pasando a Matu? Uh, ese DP Chabón, dejá de tirar DP fullscreen Si... Estás jugando de una manera muy random Yo creo que se habrá calentado mucho por esos saltitos de Ciel Y dijo, ah, vas a saltar, yo te voy a tirar DP 4K500 desde eso Oh, buen dash No puede punisher igual Wario Ine golpea No confirma Fashlethrow, tampoco punisher Cap'n Shed O 5C cargados eso, ahora Me gustó el confirm Si, con confirm No, no, eso es... Mmm... simplemente eso solo que elige hacerlo con dash esta bien dentro de todo, pero sería... debería bloquear, pero bueno, le está sirviendo así o sea, con bloquear es suficiente si le sirve, le sirve conlleva menos riesgo USBP lo vendió, pero no puede aprovechar a ver, backdash me voy para atrás y después te sorprendo con un 12 presión de Sanson o 4C 4C bueno, segundo el segundo match lo gana Matu vamos 1 a 1 en el Broby bien Matu, se está acordando o JC Counter tiene combo WDP bien, a la esquina no tiene OKCM a ver, a ver, a ver uuuh, counter, buen counter no puede confirmar cuchillos agarrando distancia ahora Sanson Matu que no se decide o JB Counter a la esquina un trae ahí corta ese counter, eso va a doler aquí sale, sale el WDP le sale el WDP como está en su rango buen Boa Niñe 1 a 0 no, eso es suicida fue eso jajaja esos rush del Sanson hace la gran Gish si, la gran Gish yo había tirado oh dash ese avare no están podiendo confirmar las cosas que le están entrando o sea meten los dos ahí y cortan ahí bueno tiene combo bien, bloquea remisea bien combo aéreo la esquina uuuh, eso lo vendió desperdició el WDP toda esa meta y lo termina tirando DP 2 a 1 en el global primer combo para Sanson uuuh, que fue eso se malleó tenemos combo uy, inválido en la última parte casi 5k ese combo bonito uuuh, 2 a desesperado se come el combo uy, que pasa a estos jugadores hit uuuh, perfecto si Sanson pensó que iba a tirar raw hit pero no, el de Matu tiene la sabe, sabe jugar Matu jajaja, le pasó le pasó esa que suele pasar uuuh, buen shell no puede confirmar pero no pasa nada porque Sanson no cubre jajajaja jajajaja que pasó Sanson? te estaba haciendo abrigo con los T-back? uuuh, JC counter no, no fue counter pero igual 4k 500 casi ahora sí ahora sí JC counter no puede terminar el combo uuuh, airdash throw tiene otro combo a ver, a ver ah, hit se sale con eso a ver, volviendo el track ah, guarine no confirma el guarine uuuh, bien punillado ¿qué habrá pasado ahí? campo aéreo lo manquearon, no se puede decir otra jajajaja si fue raro, igual no se que algo raro intentó aaaaaaa confirma esto y esto se termina acá bien, ganó ganó Matu 3 a 1 a la suerte Sanson se acordó como jugar Matu si, si no lo esperabas eh, ahora que tenemos ¿a quién tenemos? espera, estoy viendo si ya terminaron parece que no veo bastante sal por acá bueno, así que Mayor Banana están terminando no sé cómo ha habido Leina Rine contra el Kanot ¿cómo va la tabla de posiciones por el momento? ¿cómo va la tabla de posiciones por el momento? por el momento por el momento espera que tengo que actualizar es una bosta chalongue a veces Rauw y Matu por ahora en primer lugar ganaron ya los dos pero igual no representa nada lo que va esto porque... eh... todavía falta que jueguen los otros todavía hay unos cuantos que no jugaron si todavía quedan quedan puntos pendientes digamos exacto no se puede decir que es es muy... es muy... ahora hay una cosa que no estoy entendiendo de esta tabla de posiciones que... lo pone primero al... al Rauw con 6 puntos sí sí y a Matu con 5 que también ganó sus dos partidas ¿cómo funciona esto? no, eso me parece... eso de los puntos... lo de los puntos no importa creo creo ese punto lo está descontando porque habrá perdido una partida o algo así ah... no, 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 está bien igual no hay que darle bola eso es punto... diferencia de puntos el... lo que está contando ahora el rankeo creo que son los wins cuentan los wins primero y si hay jugadores con la misma cantidad de wins de ganadas claro después cuentan a los otros lo... cómo les fue cuánta... claro, es como diferencia de goles eh... sí, algo así sí, en término futbolístico ¿quién sigue ahora? eh... o todavía no terminaron no... no... estoy averiguando a ver qué onda... no... no... veo que el INE y Aizawa todavía siguen jugando a ver si voy a ver si me puedo meter ¿cuántos se anotaron? ¿12? ¿12 participantes? sí, al final se anotaron un par más y... llegamos a 12 a ver... a ver cómo va a ser la puerta no se preocupen no hay un juego por... estoy... estoy viciando No me olvide la pantalla ¿Cómo? Estaba viendo cuánto le faltaba a los otros Parece que falta Bueno Buenas Tumpanflas No sé quién eres pero Un saludo para La Tumpanflas Fijate que está la IP de ¿Pero de quién? Aizawa, está un poco más arriba Aizawa al canote Aizawa al canote Aizawa al canote, si Ese están jugando Vamos a piquearlo por el momento hasta que terminen No sé cuánto les estará faltando Eso sí Quiero pensar que es la última partida Ya actualiza el corvo Ya actualiza el corvo Ya actualiza el corvo 209 principiantes para ver ¿Vos decís que es Tampo? Ahí parece que es Tampo Sí, ahí justo terminaron No hace falta que te metas conmigo 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 No te metas conmigo clip晶 aumentando, son 6 en total, acuérdense. Ahora, lo que podemos mandar... Bueno ahí está, ahí hay una partida local. ¿El TIE? No, quiero... estoy viendo más que nada los que no fueron todavía a stream. Eh... Podría ser CK vs. Silence, o Glassfall vs. Line Reiner. Lo que me complica a CK es que se puede... veo que se le está cortando el juego, pero... Ah, le voy a contar. Cualquier cosa CK muere después. Muere de que no vamos a stream porque... ¿Van a jugar Rao y Matu? Pero el Rao todavía no fue a stream. Ah, Rao y Matu están... Mmm... Parece algo bueno para ver. Si es que le toca a ellos, ¿no? Che, pero se están mandando, bueno, eh. Vamos a dejar que se manden, si se quieren mandar. Yo les dije que esperaban, pero bueno. Si, estaba pensándolo, pero bueno, ya se mandaron. Ahí dejó la IPCK. Hablando de mandarse. Qué lástima, me parecía una buena partida para ver. Sí, bueno, espero que se enfrenten después. La onda del suizo es que... Eventualmente, cuando vaya terminando, van a poner al final a los mejores puntuados. La onda es como que va haciendo matchmaking. Si ves que tenés pocos puntos, te pone contra los pocos puntos. Fijate que está en la IP, no sé si te... ¿Jugás dos veces con cada... Con cada uno? No. En teoría te mandan una vez contra cada uno. Entonces no se van a cruzar más. En teoría. En realidad no sé cómo funciona el suizo, pero creo que... No, creo que no se van a cruzar más. Pasa que la otra vez que hice un suizo, también... Habían como nueve, ocho, o sea... Y eran seis rondas. Y en teoría no deberían haberse cruzado otra vez los poderes, pero sí los cruzó. Así que... No sé bien cómo los manda el sistema este. Y el suizo solamente te hace jugar de vuelta si es que quedan empatados en puntos al final. O si hay un claro ganador, no se van a repetir los... Según tengo entendido, ¿no? Así es el fútbol. Esperamos que sea así. Eh... Si no, si hay un empate voy a tener que mandar... Eh... Yo ya estoy... Sincronizado. Dale, vamos a mandar. Oh, 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 oh. Qué boludo, no había cambiado... Ah, Dios. Me había olvidado cambiar el nombre del scoreboard ese a cualquier cosa. Sí. Tenemos F enero. CK contra FA Oko. Sí. ¿Quién le da a FA Oko? ¿Quién es FA Oko? Es un nuevo jugador. Creo que entró hace una semana. Silence se llama. Silence. Listo. Sí. A ver, a ver, a ver. Le estuve jugando a ella. Parece que viene de otro juego. Más o menos cachó la onda. Sí. Obviamente no creo que le vaya a ganar, así que... Pero... Algo de pelear le puede dar. Sí. Lo único que noté de este nuevo jugador... Es que no le gusta para nada bloquear cuando lo tiran al piso. Así que... Se le va a matar. Se le va a matar solo mucho, sí. Uy. Le rompe la guardia con los cuervos. A ver... Nero tiene combo. Va al aire. A la esquina. Uy, ese Shiel. Jugado. SDP también. Se come... El Rinne Shiro, ¿eh? A ver, a ver. Primer round para CK. También primer combo. Sí, esto... Va a ser mucho sufrimiento para Sainz. Uy, sufriente. No va a tener un carajo. Viste combo. Sí. Le va a costar mucho, la verdad. 4-300 de combo. Castigado. Oh, buen 2-C. El combo. A ver si sabe, sí sabe. Viste, viste, viste. Ah, buen instant hit. Ah, pero falla y se come un punish. Ah, y otra serpiente. Si, cuando vayas a techar, cuando vayan a techar al aire contra Nero siempre... ...mantengan apretado hacia atrás. O no te echen para adelante porque los puede castigar Nero. Y con Nero es super fácil eso. Solo tirajota así y listo. Uh. 2-C. Cargado. Es combo. Ahora tiene... Tiene presión. Se comen los cuervos. Confirma. Airtrow. Oh. Oh, se sale. Queda... Queda en desventaja cuando derra un golpe. Ah, y la serpiente no la vio. O no quiso cubrir. No, primer round para CK. Todavía le cuesta entender. Se lo ve complicado. 12 counter. O... A ver, se ve combo. Bien, bien. Bueno, sabe que puede extender el combo con eso, pero... Si, si. Pero en realidad lo que tiene que hacer ahí... Supongo que no lo debe tener muy practicado y habrá asegurado así. Si, se habrá fijado que eso se puede hacer y listo. En realidad lo que tiene que hacer ahí Salens, si es que estás mirando después el bot, es... ...terminarlo dentro de 12 dentro de Oki. 12 bolita o algo así. Ahora termina de Airtrow. Xcuervo. Xcuervo. Si, ahora... Ahora lo veo mucho baqueando, me hace pensar que es jugador de Marvel, pero... Si, tiene que... Opa, cambia de personaje. Está intentando lo que se pueda. Uh, Miyako. Creo que... Creo que es peor todavía, pero... Pero bueno, vamos a verlo. Mientras PTJC... Cool Ash, se come el 2B. Si que tiene combo. Airtrow. A la esquina le dijo. 5C cargado. Lo queda bien. Es Cuervo. Tira el zoológico. No estaba bloqueando ahí. Mantis inválido, pero no importa. Un igual. Listo. Presión. 5C cargado de vuelta. Cuervo. Confirma bien con Mantis. No. Puede terminar el combo. Se repede a Sike. Y... Mache a 2A. Y obtiene la victoria. Mi amigo Sike se acuerda cuando tenía que jugarle a Shelly cuando empezó a jugar. Dice, yo te voy a hacer sufrir lo mismo. Ahora yo sé de Shelly. No le importa nada. Si está el Cuervo. Si hay serpiente. Va para adelante. Bueno. Ahí tiene presión. Salta. ¡Ay! No se tiene que quedar ahí. Si salta, salta del todo. Otra vez. Pero esta vez. ¡Uh! Ese serpiente ni la vi. A ver. Ahora ganó la presión. No puedo confirmar ese JC. Uy. Justo que invocaste JC y no confirmaste. Si. Ay, 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 ay. Bueno. Estaba muy difícil la cosa. De buena Sike. Está bien, está bien. Ah, la bracket está en la descripción del stream. Si es que lo puse bien. Si es que lo puse bien. Si, bueno. ¿Quién sigue ahora? Lamentablemente en algún momento tenés que enfrentarte a Nero en este juego. A ver, terminó bastante rápido eso, eh. Así que... Lastimosamente en algún momento tenías que conocer a Nero. Jajaja. Todos empezamos en algún lado. Eh, vamos a tener que ver otra partida porque terminó bastante rápido eso. A ver si todavía sigue el error. Ah, por cierto, hay premio en mil pesos repartido entre los primeros tres puestos, ¿verdad? Entre los primeros tres puestos. Sí, así es. Eh, eso no lo expliqué mucho, pero sí, entre los 12 participantes, los tres mejores que se posicionen van a recibir un pequeño premio, nada más. Para incentivar a los jugadores. Y... Nada, eh... Acá te llamamos por jugar Melty. Sí, hay algo que hacer para darle las pilas a los muchachos. Exactamente. Hay que darle un incentivo, hijo. ¿Qué partida vamos a ver ahora? WTF? Ok, eso es muy raro. Eh... Estaba viendo... Porque veo que ya están terminando los otros también. Fijate, metete a la... A esa IP que dejó... ¿Quién dejó IP? Ya estoy viendo. Ya estoy viendo. Iza. Iza contra... Banana Marshall. Sí. O Marshall Banana. Kusa, bolsa de basura versus Iza. A ver, a ver, a ver... Kusa, bolsa de basura versus Iza. Ache Satsuki contra Ache Nanaya. Igual esta está empezada hace rato, así que no sé cuánto más le va a quedar. Ahí va. Vamos a ver. Ahí va. Ahí va. Todavía estoy sincronizando. No sé si... Creo que... Sí, yo también. Bueno. Ya va a venir unas panas. Wow. Eso lo vi. Le tiró Waycafe. Pata horizontal. Eso fue chistoso. Ahí estoy yo. Es el color de alemán. O no. Ah, no. Alemán era otro. No me acuerdo de alemán. Ah, sí, era uno... Telo rosa era que era alemán. Sí, algo así. Tenía el buzo rosa medio rojo. Sí. Uh, Marshall usando... Este es el personaje que... Que más estuvo usando Marshall antes de... De quitear el juego, digamos. Me gustaba como lo jugaba Marshall porque era... Lo jugaba Bunga. Y le iba bien. A mí no. Me gustaba... Sí, a mí también. Por si... Lo único que tenía que hacer era Bunga. Lo que me gustaba de Hsatsuki era... Que podías jugar como si fueses Miyako. ¿Cómo, cómo? Ahí... Sincronicé. Dale. Que la jugás como... Que la jugás como Miyako decís. O sea, apretás JZ todo el día. No. Me recordaba a Miyako básicamente. Porque era como que... Me quiera pegar mucho. Me pegas el personaje. Me pegas el personaje. Es lo único que hace. Me pega con sus manos. Oh, tiene combo. Está lindo el combo, pero... Está genial, ¿no? Eso es simple que hable en Hsatsuki. Sí, es simple que hable en Hsatsuki. No puede ser. No lo sabía, Marshall. ¿Cómo no te acordás la Teche de Nishi? No se le puede hacer a ese. No me acuerdo. Sí, a ese sí. Es como... A la versión Arc Drive le dieron la... La versión... Fluid Hit de mí. No sé, medio raro ese balance. Es como... Ah, ¿sabías eso? No, no sabías eso. Uh, viene la garra. Bueno, tiene personalidad. Presión Marshall. ¿Cuál es Marshall? Ya me perdí, boludo. Eh... La Satsuki. Oh, presión en la media. Sí, me gusta la presión. Oh, aguantaste. Aéreo. Vaya la esquina. Oh, ¿qué fue eso? Lo dejó saltar tranquilamente. Pensé que para eso tenía el 5C. Oh, bueno. Buen Shell. Llegó justo. Oh, malleó. Te malleó todo. Eh... Eso es lo malo del... Del throw de Nanaya. Si quedaba muy lejos de la esquina, en combo completo, es como que le podés mallear. Más si te cuenta. Más si te levanta. Se te levanta. Ahí, ahí. Oh. Oh. Dios santo. Bueno, vas a correr ahí, yo te voy a tirar este barrio. Es como que estuvo todo el día encima. Me cuesta, sinceramente, me cuesta un huevo de comentar esto más. Sí, es difícil comentarlo. Oh. Ah, Bunker. Los juegos de los principiantes, es como que... Zap. Es como que todavía hay muchas cosas que... Todavía no... Todavía no cachan, pero... Tenés que buscarle la vuelta, como parecía... Qué es lo que tenés que comentar en estas partidas. Ah, bueno. Con fin. Mata. Sí. Wow, me hace daño. ¿1 a 1? No, parece ya... No digo, ya estábamos jugando desde antes, así que parece que ganó Isa la partida del todo. Ah, bueno. Bien, bien. ¿Ganó Isa? Sí, así es. Bien. Bueno, a partir de ahora de la ronda 4, vamos a empezar a hacer dos partidas. No, no, no. No, no. En realidad estoy pensando si irían venir dos, pero... Dejame ver lo que va hoy. Voy a haber, Rau... Concha, ahora tengo que actualizar Chalongue para ver... Si Rau, Matu, Marshall, Isa van primero... y veo que no bueno a ver, vamos una hora si, vamos a mandar dos tenemos tiempo, tenemos tiempo, vamos rápido gente, a ver se lo digo en stream si entiende esperen por favor que marquen lo que va a stream antes de jugar esperen a que de la señal tenes que hacer como tenes que hacer como los anuncios en aeropuerto tenes que repetir dos veces vamos dice Sanson concha de la y Mato si bueno, vamos empecemos con Mato Mato si que después dice Sanson si, el round no lo vimos todavía, porque no lo ponemos ahí todavía no llegó, bueno mala mía ¿eh? mala mía, la próxima lo mando más a Raw avísame, la próxima, viste cuando pase la siguiente round avísame, viste quien te parezca que falta ya se me está quemando el vuelo ahí está la IP de ZK ZK, ¿quién costeó? ZK ZK, ¿contra quién? ¿contra Mato? ZK Dios, me encanta me encanta cuando tienen estos nombres no sé quién es quién listo, ya sé quién es quién ZK, jugador 1 ¿Ya estás, Lucas? Estaba abriendo el fuego, esperáme que seguramente tenga que sincronizar La semana que viene te hago leche de papa, amigo Aplausos 10 años jugando a Melty para que te gane un Veggie, ¿no? Que no se acuerda cómo hacer un mix-up Se está andando con todo acá Qué hijo de puta Che, se me colgó, amigo, boludo ¿Vos entraste? Sí, bueno, le digo que vaya mandando y trata Sí, te lo mando nomás Vos seguí intentando Si se te cuelga, cerrarla de abrir la vuelta Abrió el juego y se quedó en negro, no sé si te pasó alguna vez Sí, no me pasa mucho, pero sí, pasa Ahora que se está más o menos cundiendo mi PC, sí En el stream puede pasar Che, esta partida es muy interesante porque todavía me acuerdo del torneo que también hubo hace poco de principiantes De iniciantes, de iniciantes, principiantes, creo Y la final era esto Así que vamos a ver como ahora A ver, a ver, a ver Está costando confirmar por lo que veo ¿En serio, Jesús? Sí, mal A ver, el primer round para ZK Uh, veo que está, sí Creo que va a pasar justamente lo mismo que pasó antes Que ZK va a seguir apretando botones como si nada Y... Ahí dime si lo pensé Y Matu... Ah, Fashkow, mix up Sabe bien castigarlo, lo que hace negro Sabe tomar su turno Bien, bien, bien 1-1 Vamos a ver si se cae más ZK Oh, dash 2D, sin miedo Cambio de lado Ah, buena, vale Tenemos combo de Nero, de ZK Airtrow Oh, tira gomite Lo se zapar fácilmente 5B counter Lo deja en el aire Deja exológico Boca 12 cargado Escuervo Oh, buen DP Tiene el max Oh, el shill No salió shill No salió el counter Digo Warvine counter Y con esto mata, creo Sí Sí Comparando ZK con... Con Fury León match para Matu Estuvo bastante peleado eso Una diferencia que quiero remarcar es que ZZK bien... Todavía se acuerda como hacen los combos Y los corner carry Algo que no aprovecha mucho es un string dentro de summon, es como que casi nada hace Lleva dos combos metidos de seguido Cuando tira un bicho no es el correcto ¿Qué? ¿Qué? Buen DP Oh, buen DP Oh Provocando Sumió el wopito igual Veo mucho lag Sí, podrido Sí, ahora estoy viendo Spikes ¿Estás seguro que...? Desapareciendo, tirando fuervos Womito inteligente Uh, entró Con eso mató Si tiene la oportunidad, la mejor forma de... Bueno, si Nero va a estar bloqueando Vajan y agárrenlo Creo que incluso aunque te eché Sí, se va igual eso Ah, buen Guarinet para esquivar el zoológico Combo Vomito inteligente 3K800 Presión ahora de Nanaya Uy, eso fue un error No comió bien Ahí suelto para dejar el vómito X Cuervo Ah, buen 2-1-4 Ahí tradearon ahora La presión de Nanaya Uh, eso Eso, J-A Oh, dash 2-A ¿Y con esto mata? Sí Sí, sí, sí 1-1 Ahora, ahora, ahora Ah, buen Shell Uy, cómo pegó ese counter Conozco, conozco Me pasa mucho Uy, 2-4 Uy, buen confirm Uh, ese No confirmó Falló el... No sé, creo que el 12 falló Bueno, tiró el DP y no entró Se salteó un normal, boludo Sí, sí Lo deja en el aire Tira vómito Uy, cae arriba el vómito Overhead cubre bien Yo decía que le salían los carries carry, pero ni uno Mala ACK Uy, 2-1-4, ¿qué fue eso? Ah, bueno Ese World Me he ido dudoso, pero bueno A último segundo Overhead Mixup Y Se la lleva Matu Se la lleva de oferta Un trámite Sí, vamos 2-0 va ganando Matu Pero Todas las... Hasta ahora están llegando Al último round Puede pasar cualquier cosa Uh, Dash 2A No quiere cubrir A ver Quiere engañarlo con una finta Mmm, ¿por qué habrá hecho eso? Ya sé lo que pasó Uy, inteligente Ahí flasheó que tenía él la barra Max Sí, pensó que él tenía... Pensó que él llegó a Max Oh 4-C Antes que... Antes que... Es como que hace el cornet carry, loco Sí, no lo está haciendo Veo que le falta a los neros que hay acá en Melkizul Le falta... Sí, justo estaba diciendo que hace el cornet carry, se cae Y no lo está haciendo ahora, no En realidad, a veces medio rompebola, pero bueno Es como que algunos confiamos en bastante No puedo confirmar Vómito molestando Presión de enero A ver, cubre bien por ahora, Matu Oh, Shell Llega a cubrir Sí, ahí lo hizo muy lento Porque eso es llegando Le está esperando lo sumon o algo para puniciar Oh Mira, mira, no queda nada ¿Qué pasó? Ah, se comió el amague Todo bueno, todo bueno Sí, sí Momento crítico para hacer algo así Mmm, sí No, eso es falso Es falso, un poco un falso ancho Ahí está, ahora sí tiene que estar salado Le hizo dash de P en la cara Oh, tiene combo Combo de lujo Mira, le está laggeando Ay, ese spike me parece que Pero excelente cambio de lado Está tirando lag switch Buen confirmar el 5B Oh, buen shell DP No, no, tiene que parar de rondarse así nomás Oh, Warwin E Ay, lo tenía acorralado ya Estaba vendido Y lo recondra, Cancher Bueno, bueno Vamos a la siguiente ahora sí Cuando te quieren boludear así con Warwin E Lo mejor que le podés hacer es saltar y agarrarlo Si, bondad Si me volvías, yo te volvía ¿Y 6 Sansón ahora? Y ya va Todavía nos corraban el juego estos muchachos Bueno, ahora ¿Quién toca? Isa vs Sansón No sé por qué me Tengo Me huele Estoy sintiendo un olor De que al campeón de este torneo Ni lo vimos Hasta ahora estuve jugando Sí Hasta ahora estuve jugando Todas Y ahora En teoría La próxima Debería estar Ra vs Sansón ¿Qué onda? Si vos decís Que va desempatando No Ra vs Sansón Dije cualquier cosa Ra vs Mattu ¿Contra quién perdió Mattu? Pero si ya jugaron ellos Ah Le ganó Está bueno Suiza Por ahora el Rau Veo que va a puntuación Perfecta Sí No, olvídate No van a desempatar un carajo No hay nada que desempatar Me parece que sí Tenías razón ¿Quién se podrá poner las pilas? Che, ¿Qué onda? ¿Qué hace Ra vs Sansón Bajo en la tier list? Por lo que veo Eh, sí Yo hace rato ya dije Para subirlo de tier Pero bueno No me dieron bola Avisame cuando estés ¿Quién toca ahora Dijiste? ¿Ya tiraron IP? Sí, hace rato ¿De Isa? Isa De Isa, sí Isa vs Sansón Sí Si a rato Bueno, le digo a que vayan y que vos andas metiéndote Si, ahora está sincronizando Que le manden nomas Yo igual, Donny, había hecho excepciones Obviamente lo que no incluiste Y la verdad ahora no me acuerdo si bajes Quien más, pero el resto que estaba ahí dije Bueno, estos que están acá se pueden jugar Por eso... Bueno, no digo nada más Che buen combito lo salto, eh Me recuerda a la vez esa que hubo un torneo Creo que era para principiantes o no me acuerdo así Así que entré yo también Siiii, te acordás No tenía nada que hacer ahí, viste de vientre No sé por qué me arrastrase No te da ni un peso ¿Lo había organizado yo? Si fui yo, si fui... Fui un hijo de puta Creo que en ese momento No tenía nada que hacer Creo que en ese momento No tenía nada que hacer Yo no estaba todavía Era en la época que no podía entrar A jugar Ah, puede ser, sí Y entonces, como no estaba baneado, me mandé. Sepa, veo... Jajaja, que hijo de puta. Estaba leyendo el chat. Me paro con Bunker. Bastante paciente lo va a jugar ese nocturnal. Si dejo de jugar un año entero, puedo entrar a un torneo de principiantes. Si se va a poner en mí. Si, después me elijo que sean dos. Guau, qué compil. ¿Evadió? Recién evadió el... ¿Te gustó las techas de Nishi ese? Si. No te dejes cancherear. La tienes adentro hijo de puta. Que hijo de... Ese momento me pareció muy chistoso porque... Nishi había pensado que había ganado a las dos en esa. Se mandó un Woshige. A ver... A ver... ¿De quién era ese, Nanaya? Ya me olvidé. Eh, si. Eh, Isa. Ah, Isa. Si, uno de los más o menos nuevos también. Si, si. Por lo que veo, va bastante bien. I confirm. Perfecto. ¿Uso esos cuchillos que no se suelen usar, viste? Si, desde backdash. Me cayó de... Si, U para atrás, ¿verdad? Eh, me parece que si. Tienen que hacer backdash y U para atrás. Y C, me parece. Uy. Uy. Mirá, Sasun... Uy, quiso resistearlo o algo. Si, no se que fue eso. Sasun te hace todas esas volveses de Sealy que no sirven para un carajo porque... Porque el chabón se me gusta. Porque queda bonito. Queda como Spider-Man. Como el Maximum Spider, viste? Este chabón se sabe todos los comandos de Sealy. ¿Cómo puede ser que sea tan bueno? Oh, se come el low. Esa era la... Cuando hace counter y con esto debería matar. Yo cualquiera, malo. Si. Lo europeo, eh. Muy bien. Esa es la... Fue por el combo... Fue por el combo difícil a la que mataba. Ve a asegurar. Te acordás la de la oficina que venía que se salía todos los comandos y decía Uh, este sabe jugar. Jeje. Eso sí, eso sí. ¿Crees que te lo hace? Te decía. Jeje. Uh, buen backdash para punishar el... Esa me gusta más. ¿Qué? Backdash es mejor para batear. Por favor. Ah, bueno. Uh. No come con ese J2C. J2A creo. No, J2B. Wow. J2A dentro de J2C. Está bien. Fue bien solo eso. Sí. A ver... 1 a 1 global. J2B. Uh. Counter. A la esquina. O trata de baitear un DP o algo. Uh. J2B. J2B. A la esquina. O trata de baitear un DP o algo. Uh. Jela al aire. J2B. A la esquina. Uh. Trata de baitear en todas DP. Pero eso lo deja... Sí. El regalo de destorno. Lo deja que se escape básicamente. Uh. 2-2C. Ah. Se lo confirmaba, ¿sabes qué? Sí. Era confirmable eso. Presión de hora de cierre. Está... Con un soplido de morirme en ella. No, chau. Fue por el Loverhead. Cuando le jueguen a Sanson siempre hay que tener eso. Ah. Ahora me va a hacer el HeroX. Más que tenés poca vida Espera que hagas una estupidez para tirar eso No, Sanson Sí, bueno, esperále a Sanson que hagas estupidez Pero Sanson lo tira porque lo grabas Buen pick throw Me gusta como está jugando a Sanson No se está Se está regalando tanto Uh, went to hunter, no puede confirmar ¿Quién le tomó el control a Sanson, loco? No es Sanson, loco Bien, buenísima, perfecto Ahí le saltaba el loco ese Uh, este no es Sanson, no, no puede ser No, por favor No es más putería No más, sí Ya pasó una vez, ya aprendí Ya aprendí Igual quien hay Y no hay muchas usuarias de Ciel por ahí Así que No, por eso le creo a Sanson Porque es el único ¿Qué hizo? Uh ¿Así te sentí? Encima no pudo confirmar el combo Uh, ese Dodge lo vendió Combo para Nanaya Ah, dash throw Se lo saltó bien Punichea Ahora tiene combo Ciel Al suelo A la esquina Cuchillos desde el aire Desde el suelo Pero se come el punish Wow, casi es un confirmar Río loco Uh Uh Eso me recuerda a Heli, boludo ¿Cómo se va a parar con eso? Mira, yo me sé parar con esto Mira, te muestro Nooo Ah, se vendió Sí, no sé qué se le ocurrió Ese fue el autoburst de H No, es puniciable Sí Habrá pensado que dijo Uh, lo vi Lo voy a confirmar Quise hacerse el video Y le salió por la culata ¿Cómo entró? Eso tiene que ir La mejor forma de vencerlo Si tenés un buen Dodge Es con Dodge Oh, buen DP Con buena Nanaya A ver, neutral, neutral Samson se pone a volar Oh, buen Excher No pudo confirmar Me parece que llegaba Sí, sí Definitivamente llegó Se le va a joder Oh, ¿qué fue eso? ¿Por qué? Igual estaba difícil el castigar ahí Eso Uh, está mirando cosas al aire No, me agarró el otro lado Creo que es su movimiento favorito Acá tiene un hit si quieres No lo hizo Oh, le doy yo Le doy yo el hit, boludo Sí, viene ahí Qué boludo Asante igual Desde HeroX Tiene ¿Puedes hacer hit? Sí Primer combo para Nanaya Ah, llena el aire Igual fue un buen intento Me gustó Sí, fue bueno Pero Quedó pagándose Reaccionó bien en la situación Pero Tiene presión Oh, overhead Bien confirmado Fua Un montón de daño iba a hacer eso Metió dos, tres golpes, boludo Y tres K Sí, pasa que los metió de golpes Desde combos completos, digamos Golpe limpio Desde golpes Desde counter con golpes Buenos inigentes Buenos start-ups Guarda con los cuchillos, no te quedes en la esquina Y eso va a ser muy malo para vos Oh, se sale dos A Uh, buen Bien cubierto Eh, esa es la clásica Me tirás de P, yo te tiro de P Y es como Jajaja Qué extraño Uh, JV es eso, boludo Es buenísimo Sí, pega por atrás Guarda con el hit Ah, viene ahí Me gustó Justo entró en el hit Buen, buen blue hit Uh, qué pasó ¿Se titiló? Sí, a mí también No Y esto cómo habrá terminado, boludo Ah, mirá Se lo habrá muerto a los dos, me parece Desinqueó Me está jodiendo, dice Samsung Eso iba a uno Eh, ¿cuánto iban, boludo? Yo no sé Iba a... Yo, esta vez me acordé Hubo una ronda Una ronda ISA ISA 0 Samsung Iban empatado O sea, era el último Match No, no, no Iban empatado 1 a 0 iba ISA, estoy seguro Pero iban empatado 2 a 2 2 a 2 Global Era el último match Y iban 2 a 2 En el Global, ¿verdad? Sí, 2 a 2 En el Global No, pero no era el último match Era 1 a 0 Estoy seguro A ver Eh Sí, sí 1 a 0 Eh, bueno Vamos a hacer que Hacerla, no hay otra No hay otra A ver, a ver Avisame cuando estén Porque No sé, hablo muchas cosas Y no, me pierdo Sí, yo te aviso cuando pongan Ahí está el IP Entonces ¿Qué hay? Sí, bueno ISA ahora tiene que ganar una sola ronda para ganar y listo Mientras que Samsung tiene que seguir andándolo Lamentablemente Es decir, sin que nada hay que hacer ¿Qué se le va a hacer? Así es como son las cosas a veces Sí, sí Toda la vida fue así con el IP Así que Sí, la naturaleza de los torneos online Igual no es que solo le pase a Al Melty, eh Es como Es así Solo torneos online ¿Qué se le va a hacer? A veces A veces la pifia La internet El juego Lo que sea Ah, me voy a cambiar la escena Che, igual quiero remarcar Aguante los torneos Quiero remarcar porque tengo la duda ahora Lo posible por favor No expecteen Ustedes mismos con el cliente de caster Porque se puede sinquear de esa manera Si hay mucha gente expecteando Ya tenemos dos acá Así que no sé cuánto más Aviso nada más Ya estás, Yusu Lucas Sí, sí Ah, pará No, no Todavía no entró Estoy en el túnel todavía Pero está hace rato Ya sé, ahora que lo pienso Trata de... Salí y entrá O sea Reintentá Bueno Sí, si está mucho el tiempo en el túnel Lo mejor es Eso Reintentar Bueno Yo lo voy mandando a Lucas Porque la verdad Si Isas solo tiene que ganar una Viste Es Falta Sí Eh Un poco más de Esperanza Qué pobre Sansón Esa es una porquería Mi amigo Sansón No, si lo requiere Sansón Mira, voy a mandarle ¿Te parece? Sí, mandarle Gracias Dale Isas, vos pues Dale Sansón Vos podés dar la vuelta No 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 Te falta mucho para sinquear Eh, creo que no Bien Bueno Ya empezaron justo Ahora sí Lástima La única cagada de estas cosas es que Te congela, viste Te congela la mano Uh, le agarró el bodybash No lo puedo confirmar No lo puedo confirmar Igual en Pirano tendría que confirmarlo eso Sansón Tendría que ir por el Loki No bloqueo nada Combo Todo bueno Bien bloqueado Bien bloqueado El Air Command throw Quiso hacer algo en Cheto Y no le salió Sí Sí, sí, sí Quiso hacer un super salto para adelante Que le da Sí, lo que veo Que siempre falla Sansón Es ese Air throw Siempre le sale Invalido Sí, lo hace muy tarde Fácilmente podría estar Techeando Isa Oh, primer combo de Isa Se suicidó Sansón Se suicidó A ver, presiona la Naya A ver qué puede hacer No, qué desesperado Qué desesperado Unillado con ganas Igual estaba haciendo todo el tiempo Esto está por terminar Si es que Uh Le agarró JV De las rodillas A ver, a ver Bien la paciencia Oh Uh Qué confirmado Y esto se termina acá Sí Qué afano Seguís Listo, ya está Wow Qué bien confirmó eso Está bien Casi se le da la vuelta Igual Me pegó medio raro El 12 ese Bueno No se decidió Para qué lado pegó Estuvo bueno Estuvo bueno A ver Raúl, mato Aviso Esperen Listo Ahí vive ¿Dónde está Raúl? Acá está No, esta partida A ver, pero A ver, decime Ayúdame, Lucas ¿Quién falta que vaya a stream? El Raúl todavía Ya lo puse No fue Eh, y qué más A ver Eh Hay unos cuantos Me parece Notsumecha Alkanot No sé si fue Y Galspile Tampoco No, no recuerdo No, no recuerdo Galspile no Alkanot Tampoco Alkanot Tampoco Bueno, vamos a mandarlo Alkanot Eh, LineRank Me parece Tampoco No, ahí sí Me parece No me acuerdo Ah, bueno No me acuerdo Vamos a instalar Tu extra ayuda Con esto Bueno, ya voy marcando Y sale Decirle que Que levanten la mano De quien fue Y ya fue Que levante la mano Que levante la mano Que no va a stream No vale mentir Entonces Eh, cuál vamos Raul Raul Versus Notsume Chan Justo que quería que vaya el Raul Le toca jugarle contra Nuestro queridísimo amigo Notsume Chan El Notsume Para los que no saben Empezó como Hace una semana También, menos O más o menos Por ahí Y... Lo tiene un poco Complicada Sí, va a estar Complicada Para el Notsume Que no se diga más Vino a robar plata Raul de acá Está bien Mala mía Y mala de Donnie También Le voy a echar la culpa a Donnie Le voy a echar la culpa a Donnie Che, dejá un IP Sí, ahí dejó Match de Silence ¿Quién es Silence? ¿Todavía no entraron? No, parece que no ¿Qué carajón? ¿Qué? ¿Quién se equivocó de lugar? Tremendo online Segundo el muchacho Notsume Chan Versus 190.43 Dale, gracias por avisarme Es la IP de Notsume, ¿no? No, creo que... No, Raul se puso de nombre De la IP, me parece Ahí la vi Me la juego que la va a jugar con... Con H-Zion Sí, seguramente va a aprovechar para ti Para hacerse el canchero, Raul Si le tira a F-Coma, hay que banearlo Che, ¿vos pudiste entrar? ¿Eh? ¿Pudiste entrar a la partida? No, estoy en el túnel ahora Ahí está Pero ya tardó demasiado Sí, a mí también me tardó Quédate abajo cuando pase eso Ahí estoy sincronizando Notsume-chan se ve que va con Miyako Raul con justamente H-Zion ¿Quién es quién? Eh, encima sí Che, ¿qué onda? ¿Le juegas mucho a Raul? Nadie me trae recuerdos, ¿eh? ¿Le juegas mucho a Raul? No te escuché, boludo No te escuché, boludo Si, ¿le juegas mucho a Raul? No, de vez en cuando Acertaste, acertaste Le adivinaste bien Sí, pero no me acuerdo Hace un par de días creo que le jugué Ayer o anteayer No me acuerdo Yo ya te he sincronizado, ¿vos? Gracias Sí Si Wow, que le manden No Let's go Let's go Let's go Let's go Ahí vamos Ah, no, esto no es tan mala bandera Centriño, la cosa del centriño El exterminio Uy, qué pasó No, ahí se trago un segundito pero ya está A ver, a ver 2B Uy, no puede confirmar SJC No pasa nada Entra 2-1-4-A Combo de Sion Ok, se me... Uh, qué bien confirmado Sí, nada mal Pero igual No Le faltó daño Pero bueno, no importa No se le puede exigir mucho Sí, por ahí lo he hecho un poco más Y no haber gastado la barra Porque Ahora está muy Está muy atrás en la barra Y ahora cuando más lo han citado Vamos a comer pistola Ah, JC counter Y con esto mata Creo que el JC de Hisuvii Harto Air le gana a todos los botones Mientras esté Abajo de ella Combo optimizado Oh, lo falla Ay, suelta demasiado para atrás No, lo que quiera Raúl No, la facha que quiere tirar al amigo Dejalo jugar, loco Overhead Sí, hijo de puta Un perfecto Muy vergonzoso, la verdad Vergonzoso para Raúl Reclaremos Está bien Chanta Chanta Claro Rata inunda No, bueno, bueno Ya está listo No, ya está listo Está practicando Me voy a caer la policía Si se dice J de counter O Windows B Overhead Antes de que haya malentendido Los insultos son para Raúl Mi gran amigo Raúl Mi gran amigo Raúl No puede confirmar Esto va muy vale Otro Raúl para Raúl Otro Raúl para Raúl Otro Raúl para Raúl ¿Otro Raúl para Raúl? Tengo un mejor Toma el Overhead Raúl se quiere adquirir Lo suelto que se está ganando es el Odio de todos Es un nuevo villano Raúl Jejejeje Uy, ¿qué pasó? Ah, ahí está Volvió, volvió No, parece que ahí está No, parece que ahí está Natsume lo que tiene que hacer Mucho más Es No te quedes tanto en el piso Con Miyako Más que nada con Miyako Trata de mejorar eso El tema del movimiento Nelty lo que querés hacer Es estar casi todo el día Moviendote Tu juego neutral es saltar, ir al aire Pero No pises tanto en el piso Como en otros juegos Sí Una vez Street Fighter Tienes que calcular Tu Low Low kick Y bueno, también en general Está bien que bloquees Eso me gusta Seguí bloqueando Haces bien Y eso sí Obviamente llega un momento Que te desesperas O no estás esperado En los overheads Pero Eso está bien Más que nada Lo que querés hacer Buscar es Los puntos en que vos Puedes desafiar de la presión Que es algo que es muy complicado Un aplauso para Natsume Chan Porque Se la bancó Porque vino a jugar Sí La verdad sí Rau no le perdonó nada Sí Viene a llevarse Esa plata de premio Es todo Nada Mi amigo Mi amigo Rau Pero bueno Así funciona Así funciona Esta comida Son nuevos Directo Directo La sartén Bueno Ahora De bolsa De arena Alcanor Versus Tai ¿Quién sigue? Alcanor Versus Tai Ahora sí Qué lástima Yo tenía ganas De ver a Rau Jugar Y Quédate rando Lo vamos a mandar De vuelta No No Lo digo Porque Eso que pasó Ahora Me sacó De nada De verlo Sí Tendría que haberla mandado Antes Pero Ya le voy cachando La mando al suizo Es como que Sigo pensando Que no va a mandar Tan partidas buenas Al principio Pero sí Las mando al principio Y la mierda Esta Ahí puso La ip Tai ¿Tai contra ¿Contra quién? Alcanor Este es nuevo También Pero creo que Creo que alcanor Es más conocido La otra comunidad Waifu Warros No sé Si hay alguien De esa comunidad Se puede aclarar Si son tan amables Si son tan amables Si son tan amables Si yo a los waifu barrio Me olvidé a último momento De avisarles Porque Algunos que juegan Melty ahí Son copados En general Pero No Me olvidé Me olvidé mal Solo llegó A este Alcanor Si es que es de ahí ¿Contra Santa O Isa Isa ¿Verdad? No No Tai Tai es la otra ¿Con cuándo Tai y Santa Por Porque no La usa En ley El otro era Santa Santa La otra Yo creo que ahí Lo estaba mencionando Y ni está En el torneo Me parece Si No está Bueno Tai 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 Avesame cuando estés Lucas ¿Estamos listos? Yo si Yo estoy Tai 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 Lito 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 Y le pegaron Un tío Barrao Lito Uy Dorito Y X De entrada A ver ¿Qué pasó? Se quedaron Los dos dudando Después de eso Oh 5B 2B 2B No puedo confirmar Ahora sí Tiene combo Ah Dejó Dorito El 5B No hizo TG Sí ¿Viste como no hizo TG? ¿Eso es de... ¿Lo hizo muy tarde? ¿Tarde o es porque es Reveal? ¿Cuál? ¿Viste que hizo... Quiso hacer 5B o TG Y no salió No se puede hacer 5B o TG No se puede hacer 5B o TG Pero no recuerdo que hubiera... ...problemas... Con un Riori Cómo me encanta ese personaje... Siempre con las cajas raras Cómo me llama Subímelo un mix up Oh... No mató Sí Es como que... Y se gastó el hit... ...de alguna manera... Buena... Igual... Termino con eso ...sí... Veo que... Aizawa también, o... No sé si es el Alcanot o Aizawa... Hay... Alkanoth, sí, Alkanoth es verdad Yo me olvidé Oh, 5K200 Uy, se manda el hocico, pero... No, tenía como... Pero... Supongo que no lo tiene practicado, o... Ahí está Tiene que hacer más... No estoy seguro que está intentando hacer... Alkanoth, pero se nota que todavía no está muy familiarizado con... Con el personaje Sí, sí, se nota No, eso es súper casteable Ah, no puedo confirmar Deja Dorito ahí, de una No, Dorito no... No le importa nada, déjalo Dorito igual A ver, activa Dorito, tiene presión No puede confirmar el 5B Donny, me parece que hay que hacer un... Torneo con... Con... ¿Cómo llamaste? Con tutores pronto ¿Con qué? Otro torneo con tutores, ¿te acordás? El de apadrinados No... Ah, sí, ya me acuerdo Con coach Sí Este torneo es de principiantes, pero veo que todavía aún así hay... Hay bastante diferencia entre los jugadores Hay que hacer pronto Sí Hay que... Yo veo que hay jugadores que hay que aprovechar y hacer uno pronto Buen... Buena Confi... Oh, no puede confirmar Podía confirmar, pero no Al canal que está algo perdido Uff Uff Justo a Len le tienen que hacer eso, ¿no? Eso creo que ni le entra parada Es chistoso Más 5B tiene que apetar también Bueno, ahí al final le sirvió, pero... Veo que le falta un combito también al Kanoth No veo que tenga claro un combo tampoco, así que... Sí, eso hay que mejorar también al Kanoth Sí Lo quiere cancherear Lo quiere cancherear, ahí está A ver, ¿sabe elegir la ropa? A ver, a ver Se quedó... Se quedó... Normalmente Y... Salta... No sé La prefiere pura... Tai La prefiere pura Es un purista Sin pervertirla, dijo No, es un caballero, Tai Bueno, ahora la última ronda Estamos bien de tiempo, así que vamos a mandar 3 esta vez Puedo hacer la última ronda Dejame que actualizo Sí, bastante complicado jugarle al... Y más con Reuby, porque tiene muchos golpes que le... Raúl Sanson Igual todavía Si Sanson le llega a Raúl Y Mato gana A veces se pone complicado Después... Vamos Sanson Vamos Sanson Hace algo en tu vida Eso es una porquería Mi amigo Sanson Somos amigos de toda la vida, Sanson Ganarle al Raúl, boludo Mato, Isa Otra buena partida Hacerlo por el hype, dijo Espera, está mal Creo que se están mandando ya algunos ¡Esperen! Decirle que esperen ¿Qué? Que esperen, decirle que esperen Ah, bueno Ah, no, me estaban hablando de acá Ah, disculpame Y el otro... Silence Fua, Silence... Nada más el Silence, eh, para ser nuevo Me gusta, me gusta Me van a streamear de vuelta, dice Sanson Mato por eso sí, esa El torneo de Sanson, dijo Y el... El campeón el menos streameado O no, o... Confío en vos, Sanson Digo, que confío en vos, Sanson Vamos, Sanson, demostrae lo que sos capaz No, Sanson tiene que esperar ahora Ahora va... Mato vs Sisa Preparate mentalmente, Sanson Todo depende de vos Mato vs Sisa De vencer... De vencer... De vencer... De vencer el villano... No... Esto es... Mirror de Nanaya H contra F Uff... Sí, sabes que sí Pero Isa también jugaba a otro personaje, vamos a ver Ah... Se me hace que lo vi jugar, pero no me acuerdo ¿A quién analiza? Hasta ahora... Ese H-Nanaya todavía no lo había visto Eh... ¿Qué usabas? Antes usaba H-Rewy ¿Rewy? Sí Ah, sí, sí, ya me acuerdo Sí, tenía... Eh... La tenía bastante bien la H-Rewy Tenía los combos Los combos avanzados Bueno, no los más jodidos Pero tenía cosas lindas Y más o menos entendía la presión Ah, igual lo sigues jugando a personaje La última vez que lo vi Está bastante bien Pero veo que... Tiene de... Para... Para torneos veo que tiene ese pick El H-Nanaya Para hacer combito ABC Claro Ah, igual el combito ABC Tiene algunos combos avanzados también Igual le sale el combo, eh De... El avanzado de Nanaya El loop con el 5-A creo que es, ¿no? A ver, estoy sincronizando Avisame vos Eh... Ya estoy Dale ¿Se dará ese mirror? No Decidió Quiere mirror para nada Va a ir por la H-Rewy Va súper serio ahora parece Vamos a ver... Los nombres, sí Me olvidé los nombres, ahora los cambio Vamos a ver... Los nombres, sí Me olvidé los nombres, ahora los cambio Uh, arranca con DP Confirma bien Uh, 2A XM Más tranquilo por favor Más tranquilo Oh, buen confirm Buena Buen confirm Oh, puniché No llega puniché Lastimosamente Ahí está, bien Oh, ya Bien Oh, qué pasó Uy, pasó el combo Pero bueno, había que aprovechar ya que llegó a hit Ese cuchillo no es autogildeable, hay que shieldar cada golpe Eso, eso estoy seguro que no lo salga para nada Matu Pasa Oh, Aircounter Tiene combo Ay, como se están comiendo el Overhead S con el JA, boludo Sí, es como que... Hago Inter A-Dash, Macheo JA Es Overhead, pero igual le va a ser reaccionado A ver, ahora tiene presión Isa Se sale con Warbine No se escuchó el Warbine, dice Yo lo escuché, ahora agarró el banqueado Eh, puede ser 4K700 A ver, buena neutral Oh, lo atrapó bien Uh Ese DP duele, boludo Lo que más duele es que le querés caer en el otro lado para... UTP igual, boludo Primer... Primer match para Matu Vamos Isa Perdón, estaba haciéndolo Warbine counter Combo WP 5K Buenísimo Warbine, presión en Anaya Uy, se comió el teleport falso Super falso, sí En general... No pinta nada, tira a bordo una, boludo Sí, la verdad... Estaba bien ahí, quiso conservar todo, pero... Tenía toda la vida, no decía falta en mi opinión Sí Sí Más de un Confirm que no iba a ser mucho, Dani A ver... Uy, ¿qué pasó? No salió el setup El mix-up, no mix-up El mix-up no mix-up Ahí está, tenemos combo Ah, dropea, qué lástima Me parece que habrá practicado los combos contra Anaya porque son distintos Ah, bueno Sí, tiene una caja... ¿Alguien se lo dijo? ...como gordo Y no sé si le habrá jugado bastante Anaya ya Está el de... Uuuuuh... Quiso mixear, pero no abrió la... La esquina Igualmente se lleva el round, van 1 a 1 Ah, Dash 2A Puedo confirmar, WP Vertrow Oh... Teleport falso Oh, un Confirm Tropea... Ah, y te echa a embunillar Se lo lleva a Matu con Perfecto Uh, de una... Ah... Uh, sí Sí, le estaba costando mucho el... El neutral también, WP Me parece que va a ir mejor con esta Sí, los botones de Anaya son... G-Slicer Neutral Acá el Anaya blanco es... Oh, no llega Punishap Oh, Shell... Shell canchero Oh, Dp, no quiere saber nada Uh... Como por a Matu... Uy, bien, Punishap Uh, buena buena, cambia de lado Buen, Confirm Uh, pero... Terminó en la esquina a la vuelta, qué loco No llegó... No llegó... Uy... ¿Qué era lo que hicieron? Con Rika se confirma eso A ver... Están... Casi iguales en vida Los dos muy... Fue cabidos Uy, mete el 2C Puede confirmar Lo deja en el aire Uy, Punishap el Baggage Pero no... Confirmó Eso puede doler mucho No le sale... Dp... 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 ¿Quién lo hubiera esperado? A ver... Uy, ese air throw Alto fail Se come 5k por haber fallado de eso Oh, entra el 2C No puede confirmar, creo que está muy lejos Uh... Se vendió con eso Combo para Matu Oh... Le va a estar malleando Le cambió el lado Lo deja en el aire ahora Se bajó rápido y tiró dp, de 1 Ah, buen bunker Uy, ese throw... Ese dodge, digo Bien pensado, pero... Demasiado... Arriesgado Perdón Buen dp Uy, esos 2A counter que están pegando y no están confirmando Ay, se la llevó Matu Van 1 a 1 Vamos Isa que todavía se puede Dp... Udp... No pungea Doble counter ahora A ver... Toma la iniciativa Matu 2A... Bien confirmado Mixup... Por atrás Che... Uy, querida Donny, si estás ahí Metete a comentar si querés, eh También me haces un favor porque tengo que organizar Igual ya está terminando, así que no te voy a... No voy a molestar mucho Donny o Dani Donny o Dani ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno... Lo recono de la canchereña Se puede... Se puede... Se puede... Se puede... Sobrevivir a esta situación... Isa... Uy, J-A punto 5A punto Casi igual a la vida ¡Ay, 5.000 guaruines! Bien Bueno... Terminó... 3-0 Ahora... Le fue mejor con Anaya Ya había cambiado antes, en mi opinión Que Matu haya ganado es bueno Ahora significa que es... Ahora hay una oportunidad para él Porque... Raúl tiene que perder Pero a ver... Pero... Samson le tiene que ganar a... Si... A Raúl No, espera, ¿por qué te reís? Pero el problema es que Samson se fue... ¿Se fue? No, no es que se fue, sino que... Justo tenía que... Le dije que tomara un descanso y... Jajaja Jajaja Me dije que fuera un... Espera, dame un segundito Espera, dame un segundito Que fuera que le dieran un masaje A ver si vuel... Acá, joya Listo, volvió Volvió... Volvió para la venganza Samson Jajaja ¿De qué te reís, Seri? Viste un espejo, te dice Samson Jajaja Y eso eres tú Jajaja ¿Y yo qué soy? A ver, a ver... Ahí está ¿Ya entraron? Si Screenshot 22 Versus Versus 190.43.139.23 Tengo que poner después una salida de audio diferente para el juego ¿Salida de audio para quien? No, no, no... No, no... Estaba pensando en voz alta Jajaja No, una cosa que me di cuenta que pudo mejorar en el streaming Porque quiero que... Que se escuche... No, que no se escuche el juego por un rato Es re molesto Avisame cuando estás, Lucas Ya estoy yo ¿Sincronizado? Eh... Si Quito Va a ir... Va a ir con F de Sion esta vez Le subió el level, me parece, Rau No era rápido Teniendo en cuenta que... Su oponente es Samson Si... No sé acerca de esto Es más, él quería hacerlo... Bueno, no sé Vamos a ver que quiera hacerlo Aunque no sé cuál... Cuál de sus dos personajes está mejor, pero bueno Se me hace que su H Sion es más reciente Si, sin duda Tiene más experiencia con Coma Así que no sé, o lo quiere recontra canchelear o... Vamos a ver si le sale Va a ser raro, va a ser raro Va a ser raro Se quedó trabado Epa, se me congeló Ahí está, ahí volvió Ahí volvió A ver, a ver cómo arranca esto Oh, buen shell de entrada Ah, 5A, dash 5A Qué presión la tiene fácil de confirmar Overhead, cubre bien Doble air contact La pistola lo detiene Oh... 5A, confirma el combo Air throw Tiene que cubrir Uh... Cómo lo agarró ese JB, bol*** Falla el combo Ya le falló la primera canchereada Oh, bien Muy bien, bol*** Con el shell tech A ver... Agarre Creo que no le está saliendo bien esto raro Lo agarró con 2-1-4 Uy, ese shell fue peligroso Guarda la defensa Va a ser heal Ah, 2-2-1-4 Le quiso baitear el heal con un salto Pero... Ah, 2-2-1-4 No dejó... No dejó... Recuperar la vida Así que estuvo... Esa de baitear con un salto La verdad... Tendría que ir por el option select Antes que el salto Oh, buen counter Air throw ¿No le salió un value? Pew, 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 pew Eh... Bien usado la pistola ahí Uh, eso es shell Lástima que eso... Lo dejó... Mal posicionado ahora Falla el combo Uh, el gonfiero Si, muy bien Vamos Sanson todavía Vamos Sanson Vamos Sanson No dejá de reírte va a ser Vamos Sanson que ganó la primera ¿Sanson puede? ¿Sanson podrá? Hay que ganar la fe, boludo Hace mucho tiempo que juega el muchacho Loco, Sanson tiene 10 años jugando Ah, buena Buena Bien cubierto Wow, le tiró DP en el string Si vas a dropearlo Me parece que... Uh, trae ahora A ver, a ver Consigue esto Uh, 4-C Este JB Que queda de alto Que pega de muy alto, boludo Y puede confirmar, entonces Ese es buen botón A ver, tengo combo de excepción Encima tiene caja de KOF Pega en el aire y... Y la caja es el aire Es invisible Primero Raw para Raw A ver Toma distancia Uy Ah, JB Counter No puede confirmar A ver, toma distancia ahora Ah, DP Falso Uy, bien Buenísimo Uy, no Unillo eso Más atento por favor Sanson Esas cosas ya deberías saberlas Oh, buena Bien, bien Bien, bien Aprovechando el hit Les salió mal de vuelta el supersalto Oh, salió mal J-12 cargado J-2B creo que J-12 El de Siel Si, si 12 12, ¿verdad? Si Bien, ahora Sonejando con eso Lo va a agarrar, sabía que lo va a agarrar No sé si lo puede matar No, mata con... Ah, si mata Si, eso Incluso aunque esté muy escaleado hace Decente daño No, la suicida Tenía que haber pausado un poco más Los disparos entre sí Tendría que no haber hecho eso J-12 También Es otra opción Cedo razón para pausarlo Porque... Yo creo que eso se podía... O sea, si vos Estás en el aire tirando eso Creo que podés cancelar en salto después No Solo lo podés cancelar en... En el X O en el Reka, o sea, dentro de sí mismo Me parece que se podía cancelar en salto No, no, o sea, sí Hay una versión... Si lo usaste una sola vez O sea, si hiciste un solo salto Si Si Bueno, ahí no sé Si hiciste el primero solamente No estoy seguro Es super salto Si, si haces un solo salto Si se puede cancelar en salto, creo Yo sé que H puede Pero... No sé Ah, puede ser que lo esté confundiendo también Puede ser, sí H tiene uno que... Que se queda quieta Y puedes cancelarlo Por así decirlo En salto o en otras boluses Nuevo Mixup Bien leído Estaba para shield ahí No le salió Ah, ¿por qué? Quise asegurar... Uh Detrás de Mark Ah, oh Muy ofensivo No, lo vale Un poquito de aprieto 22B Sí, le amashoco todo Uh Bunker Si, el... 22B 22B dentro de eso Es muy falso Pero, no hay Fasher Ellerbro No sé si le da el tiempo de hacer DP pero, bueno Uh, ese es Sheell Ah, ese es Sheell Es Sheell Y se las lleva, se las lleva a Sansa, mira. Primer round Uh, esos JA de... son muy buenos Uh, se come el Loverhead Como para Rau A ver si sale, OTG El Loverhead Jorge, de vuelta, se lo come y con esto mata No... No, lo mató, se confió Encima gastó barra para eso Si Uh, Shell, en serio Muy arriesgado, pero funcionó Si, arriesgado Mirá como se levanta con X Los engañé Jeje Que hijo de puta, todo el tiempo de confirmarle Uh, bien castigado, pero... Ay, con esto pueden matar, me parece Si Bueno, 2 a 1 en el global Sanson no Sanson 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 Gambare Eh... Uh... Ese... Ese dodge Ah, command throw Muy lindo tu command throw, pero... Me lo sacaste de la esquina ahora No pasa nada Jeje Jeje Uh... No, confirmó Sanson 2B no puede confirmar Vaya el combo, creo que hasta ahora no le salió nunca Una vez, creo O no sé No habrá hecho... Uh... ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver... ¿Qué pasa? La caja esa es una mierda Uh, bien, bien Lástima que no hay... No punición Terrible bordo Se... 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 Se apresuró demasiado Y encima tenía el castigo Falló el castigo Se apresuró al tirar el bordo Está demasiado saltarín Sanson Si A ver, a ver... Bunker Coker Oh, lo re cagó Ya entendí lo que pasó ahí Eh... El ex le cagó el botón No apretó nada Wow... Mirá lo que iba a hacer Hijo de puta A ver, a ver si se... Le sale Hicimos todas las cosas que pudo haber confirmado Sanson F por Rao Mirá como está fallando el hijo de puta Chá que onda, está desenqueado Si, está mal No... Está desenqueado me parece Puede ser Si, si, si Se desenqueó Se desenqueó Se desenqueó No te puedo creer No te puedo creer Que va Y a ver, terminaron muchachos Ya Si, terminaron Se desenqueó o qué Y bueno, estas cosas pasan Y bueno, estas cosas pasan A ver que quiere hacer Sanson Porque parece que... Bueno, si Dijo que ya... Dijo jeje Bueno, con eso Raul gana Pero igual nos queda La última partida del stream ¿Quién es nuestra última partida? Espera, a ver que dice... Raul está dando otra oportunidad Pecho frío que se va a hacer Lo estás pensando, lo estás pensando Bueno, una dale X a Sanson Bien Así me gusta loco El espíritu Bueno, la van a reservar ¿Te acuerdas cuánto iba de ronda? ¿Cómo? Y bueno Si, ganó Raul, dale Listo, seguimos con la siguiente Y la última de la noche No sé Si, no sé, quisieron dar vueltas Pero es como que... Che, querés jugar más Pero mirá que me tengo que ir, eh Uy, no sé, me la podés complicar Jajaja Sin colores Mirá que yo quiero jugar Pero mirá que se me acaba el tiempo Bueno Ahí va, bien Se apresura también Ahí está la IP de Tai La última partida también Última partida Tai vs Silence 44 3-44 Ay Si, igual veo que Raul... No va a haber más rondas, pregunta Natsume Eh... no, esa es la última ronda Esta es la última ronda Natsume No más partida por ahí, dijo Me llevo la pelota Se cerró el boliche La pileta está cerrada Mierda Espérame que... Se me colgó de vuelta esta porquería Se me queda ahí en negro Entonces es... Esta partida vendría a ser Silence vs Tai 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 le inspiraste a FLM Contra... Silence... Creo que hoy todavía no... No lo vimos a él, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Creo que a... Silent todavía no lo vimos hoy Eh... no... Estoy seguro que una vez lo vimos Le jugó a CK Te acuerdas que... La OCO Que la... Ah... Si, si, si Lamentablemente que fue muy... Para un... Para un efemero Fue para muy... Muy onesided Muy del lado de... De Nerof ¿Ya estamos, Lucas? Eh... si, se está sincronizando la mía Dale, no vices Si, ah... Saludos Oh, no he oído Si, ah... Si, ah... Si, ah... No... Asi... Si... Si, ah... Si, ah... Si... Si, ah... Si, ah... Si, ah... Se tuvo que ir a la mierda igual, la verdad La verdad que no entiendo cómo pudo pasar eso Sí, a mí se me pasó alto también, pero bueno, le di demasiada bola a la Terlis de Donnie. Lo que sí me aseguré fue que los que no están ahora en esa lista estuvieran bañados. Porque hay algunos que están faltando ahí. Pero no tomé en cuenta si realmente estos se merecen estar bañados. Sí, pero igual Rau y Matu los considero que deberían estar bañados. Al menos para estos torneos. Sí, Matu, Rau... Ya se saben las cosas. Ya estoy sincronizado yo. No, más que nada. O sea, saberse las cosas... Sí, ya les dije que vayan. Ya de por sí podés saber quién va a definir el torneo, pero... Más que nada para levelear. Tienen que tener un jefe final. Y justo se fue a Rau, así que... Bueno, a ver... Tenemos pelea entre Ty y Silence. Empezó disparándole al espejo directamente. Sí, no sabía. Y dos veces. Está bien, hace una semana que juega, así que... Esta va a ser la primera vez que... A ver... No, un espejo, eh. ¿Qué harás? ¿Qué harás? No, ya está. Aprendió, aprendió. Eso también cuando... Eso le va a costar también entender que... Que las cajas tienen un... Digo que los espejos tienen una caja activa cuando están quietos. Digo, cuando están moviéndose. Sí. Y que no... Que es increíble. Yo confío que con una ronda le vas a sacar igual a ver. A ver, a ver... Oh... Espejo. Dos, uno, cuatro. Oh, bolitas, bien. Más bolitas. Se ve jodido. A ver, a ver... J... Va por el combo. Ahí está. Tiene combo. Carga barra. Oh, qué buen daño. Necesita la barra. Cinco cacas. Sí, ese fue a Oco. A ver, deja espejo. Ay. No, pero ahora no. No puedo hacer lo que... ¿Qué para matar? Ah. Cancelada. Che, eso fue raro. Me rollbacké el juego y la pantalla victoria. Qué raro. Uy. Se puso a saltar demasiado. Lo agarra con cinco c. Lo agarra con cinco c. A ver, aquí se me... Mmm... Ah, bien... Bien malleado. Bien, ahora alejate de ahí. A la otra esquina, llévalo. UJC. No puede confirmar. Dos, uno, cuatro c. Sí. Está bueno, me gusta. Me gusta que se dé la idea... Silence. Ay, tendría que tener dos, uno, cuatro... Oh, bien. Dos, uno, cuatro c, ¿verdad? Guárdate, guárdate. Bien. Mmm... Lujo ahí a Ezer antes. Y con esto... ¿Nos llega a matar? Ahora roba. Ah. Está doble counter, pero Len hace más daño. Tenía mucho menos vida. También. Bien. Se esforzó tanto y... Vale. Macheadísimo. Oh, guapo el combo. Bien. La extensión. 4K600. Bien. Dos, uno, cuatro. Digo, dos, tres, seis. Dos, tres, seis. A ver. No sé si puedo aguantar hasta el final. ¡Ay! Buenísimo, eh. Zafón de pedo de ese... Llorito. Tiene combo. Sweet. Macheadísimo. Ahí está. Sí, masadísimo se fue. Esa es la ronda... La ronda dorada, listo. Ganaste, Salins. Ah, no, no. Puede ganar más todavía. Dale a la esquina. Oh, se comió el 2B. Mucho sobrajea de eso. Sí, mucho sobra. Se tarda en bajar. Se toma su tiempo. Ahora presión de Lend. Oh, buen 2C. Ah, y a la esquina era. Uh. Le quiso hacer el anterior con 5 segundos. Buen intento, pero no es un buen anterior ese botón. No, no. Tarda mucho y no pega exactamente arriba. Y encima hacerle el anterior a Lend. 3C sería bueno. Para nada recomendable. La puede ganar. La puede ganar. Silence. Bien. Ahí se tiene que poner las pilas ahora. Se está poniendo. Se está poniendo. Listo, ya está. Ganó. Silence ganó el corazón de todos. Oh, 2C. Sí, 2C. Los cachucas en el piso, boludo. Bueno, 2B, 2C. Tiene combo. Va a aéreo. Bien. Sweet. 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 Le puso el espejo. Ahora no puede tirar más. Dejó bolita. Sacó el espejo. Puedes volver a tirar proyectiles. Ay, bien la razón. Ay, se comió el... JB creo que fue. Uy, se comió el low. No, no es low eso. Simplemente no cubrió. Uy, DP. DP. Ahí está. Demasiado mayor. Demasiado mayor. A ver, a ver, a ver. No sé. Empieza con D3C. Por ahora funciona. Sweet. Pasa que está ahí está con... Uy. Uy, de vuelta al 2C. Entra así. Uy, dejó una bolita ahí estratégica. Ah, bueno. Estratégico. Bien salió. Estratégico. D3C. Dorito estratégico. JC estratégico. Ahí está. Ah, creo que tenía OTG y mataba. Wow, otra buena. Bueno, buena. Sí, se está adoptando. Jugador de una semana, eh. Si, si. Aquí. A ver. Dorito, Dorito. Horizontal. Me gusta cómo cambió de... Ah, ahí está comiendo el... Ah, bien ahí. Aprovechó y salió de la esquina. Uh. Está amallando. Ay. Se tenía que quedar en el piso. Uh, eso. Sesward. No pudo confirmar. Mmm. W. Tiene que practicar un poco más de SOTA. Eso lo va contornando. Es que lo usan más seguido. Confirmar los J12. Sí. No está confirmando. Uy. Se comió. Se comió el polvo de hada. Sí. Eso... Tiene que aprovechar mucho más a Ty... Abusar de que su oponente no sabe el matchup bien. Que el proyectil es plus y todas esas cosas. Uy, dejó una bolita ahí y se la borró instantáneamente. No le dejés que ponga eso. Vale, cago el combo. Uy. Buen intento. Guarda el pijo. Uy, subí. Oh. Intento de vuelta. Intento castigar la caída. Sí. Tiene los Fundamental Silence, parece. Ah, no sabía. No sabía. Pensó que podía levantarse y más allá. Pero era solamente bloquear. Muy bien. Uh, JC Counter. Eso va a doler. Parece que le funcionaban muy bien los dos C bajo perfil para ser contra el Link. Link tiene unos botones resarpados. Sí. Lo que me gusta mucho también es que hace bastante, se maneja bien con los Altos JC. Sabe que es un botón muy bueno y lo va a tirar. Me parece que acá se acaba. Se complica la cosa. Lo que baila. Agarre. Ah, bien salí. Salió bien. Salió bien. Uy, Counter. Ah, lo puede confirmar. Le agarre, se lo lee. Ah, buen. Vendos 1-4, eh. Ah. Pero no leyó el lado donde iba a caer. Che, re bien, loco. Muy, muy buen. Sí, bastante bien, eh. Contra... Mis saludos a Sali, loco. Tiene un par de semanas en este juego. Re bien ese pibe. Le doy toda mi... Mis fichas a Sali. Le doy mi pulgar arriba. Sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos todo. Voy a poner los finales. El score final. Le voy a poner el stream así queda más bonito. A ver. Bueno, esto se terminó acá, ¿verdad? Salió campeón Rau. Sí, sí. No sé cuánta plata se va a llevar, pero... Le volvió la plata a Rau. Es Rau. Bueno, ahí está. Ahí se puede ver en stream. Dejá para el pozo. Primer lugar Rau. Primer lugar Rau. Segundo lugar Matu. Y tercero Isa. Ah, bien Isa. Isa y Tai, como pueden ver, tienen la misma cantidad de ganadas y perdidas. La diferencia que hace... Es que perdieron menos Rau. No, menos match. Hay una diferencia de puntos, sí. Lo que calcula él son los sets ganados y perdidos. Claro, claro. Los sets... No, perdón. Los... Los match. Los match, sí. Exactamente. Eh... Y bueno. Eh... Nada. Después... Después me voy a comunicar con ustedes. Rau, Matu y Isa. Para... Concordar, como vemos, para el tema de... Porque guarden que... Que son todos de la loma del orto en otros países y... Tengo que ver cómo hacer para pasarles la plata. Más tarde... Sí. No, no. No, eh... Yo quiero avisar también que ya tenemos un matcherino. Ya me dieron el... El... ¿Cómo se llama esto? El partnership. ¿Cómo se dice? El socio. Maltisud. Tiene el... Sí. Tenemos el socio con matcherino. Así que... En el futuro vamos a estar usando eso. Que es mucho más... Fácil para destruir la plata. Sí, práctico. Eh... No lo podemos usar para esto porque... Ya era muy tarde y... Tengo que... Eh... Hacer el torneo, pedir permiso y todas esas giladas. Entonces ya... Se hizo... Un poco tarde cuando me lo dieron el... 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 El socio. Así que para... Para los próximos torneos esperen matcherino. Para la próxima matcherino. Y... Hasta el momento no hay... Nada confirmado, ¿verdad? Para otro torneo. Por el momento no. Mañana. Mañana van a confirmar. Así que... No puedo decir nada. Pero... Mañana van a confirmar algo... Bastante copado. Zarpado. Eh... El anime sud, obviamente. Sí. Así que esperen eso. Sí. Así que esperen eso. Y... Igual también hay otras cosas... Más zarpadas que estoy... Ahí planeando. Pero todavía no puedo hacer nada. Así que... Pero esperen. Esperen. Les prometo... Algo zarpado. Bien. Así que bueno. Gracias a todos por... Venir a ver el stream. Gracias a todos los jugadores. Vamos despidiéndonos. Sí. Eh... Yo le voy a tirar el rayo a un amigo. Sí. Bueno. Nos vemos la próxima. Sí. Gracias Lucas por... Hacer... La gauchada. Cuando... Cuando quieran. Dale. Adiós. Eh... Bueno. Vamos a hacer el rey. Rey... Ah... ¿A quién va el rey? Eh... Dad estaba justo streameando... Ese jueguito del... El BB Tag. A ver... Espera. Justo estaba hablando con él. Le había dicho... Que se... Que... Se quería coparse al... A jugar Milti. Y me dijo que tenía que ser... ¿Quién? Dad. Ah... Dad. Ah... Dad. No sé cuál es el stream. ¿De quién es? ¿De qué están jugando? Están jugando a BB Tag. Creo que están jugando una exhibición... BB Tag. Argentina, ¿verdad? Sí. Creo que justo ahora están jugando una exhibición de... Argentina versus Brasil. Sí, sí. Así que vamos a dejarle eso. Si quieren ver algo copado... Algo copado, miren, eh. O sea, no sé. Dad vs. Gray Foxx... No, perdón. Si que justo le prometí a... A Dad. Que... Que stream decís igual? En fin, no veo otro A ver Ahora lo voy a buscar Ahí está Qué raro, pensé que había sido el canal Bueno, ready Qué mensaje, este era el mensaje No No, vamos a rey Suerte para todos Si sigan Vaya, baby tag Chao gente, gracias Tefe Guara Adiós Fin conditions 36 Mis Suscrib Sat Suscrib